No hay duda de que los Kwamis son uno de los principales elementos que le dan forma al universo de Miraculous Ladybug, y a lo largo de la serie, muchos de estos terminaron debutando representando el nombre de un determinado concepto de la realidad que ha surgido a lo largo de la existencia del mismo universo. Estos demostraron que tienen un bajo dominio del poder con el que nacen provocando consecuentemente inconmensurables catástrofes, dejando vestigios de sus acciones a costa de ello. Se sabe por excelencia que cada Kwami posee habilidades extraordinarias, que con ellas las consecuencias que mostraron por el descontrol de tales poderes no se compara con este top 10 que pretendo en mostrarte de los Kwamis más poderosos y al mismo tiempo más peligroso con relación al uso de sus poderes. Así que, muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. Empezamos el top con Sigi, el Kwami de la cabra representando el concepto de la pasión. Según definiciones oficiales, la pasión es una emoción humana compleja que se caracteriza por un sentimiento intenso hacia una persona, idea, actividad o cosa. Se asocia con un fuerte entusiasmo, fervor y deseo, y a menudo se describe como una fuerza motivadora que impulsa a las personas a actuar. Basándonos en este concepto, su poder como tal es la creación, similar a la creación que posee Tiki. Sin embargo, la imperante diferencia está en que la creación de Tiki radica en moldear aquello que jamás existió. En cambio, Tiki está limitado mucho en lo existente, es decir, que únicamente puede crear cosas que existen. Gabriel, el hombre quien ha sido su portador, cuyo poder ha dado múltiple uso, ha demostrado que la creación de objetos incide mucho en la selección de un punto en el espacio. El moldea su proceso mientras estimula la imaginación de la misma manera. Algo de lo que sigue carece control, volatilizando sus creaciones cuyas mismas manifestaciones son el resultado del poco control que tiene sobre el poder como concepto de la realidad que impiera tanto en la Tierra como en los cosmos. En teoría, si sigue llegara a crear algo simple, esa simpleza no haría más que engrandecer, multiplicarse o incluso no ser lo que esperaba. Razón por la que este top lo debuta, sigue. El siguiente en la lista es Roar, Kwame del Tigre en representación del concepto de la exaltación. Por muy simple que parezca, en este sentido, la exaltación se refiere a un estado de ánimo elevado o intenso, caracterizado por un fuerte entusiasmo, fervor o emoción. Puede ser positivo, como cuando se siente una gran alegría o satisfacción, o negativo, como cuando se experimenta ira, furia o indignación. El poder imperante de este Kwame, en la versión de inglés, Cloud, traducido como Gula, y en español latino expresado como Afilagarras, que en este se concentra una cantidad determinada de energía que se la utiliza para impactar ante cierto objetivo. Dependiendo de la durabilidad de este, su efecto siempre está en una destrucción a escala sísmica. La acumulación de esta fuerza causa la fragmentación de un objeto en particular debido a esa misma acumulación de energía cinética, la cual propina tales resultados como se vieron en el capítulo de Crocodile o Elation. Y en teoría, si Roar utilizaría irresponsablemente este poder en lo particular, los visibles resultados serían una reacción en cadena y consecutivamente destrozando todo a su paso. ¿Qué? No te escucho. Sí. Aún no te escucho. Vamos, no puedes más. Duzu, el Kwame del pavo real, personificando el concepto de la realidad que yace en todo individuo pensante y no pensante. La emoción. Verán. La emoción es un fenómeno psicológico complejo que involucra una serie de cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales. Estos cambios son provocados por un estímulo interno o externo, y tienen como objetivo preparar al organismo para responder de manera adaptativa a la situación. Esta definición encaja plenamente con este Kwame. Sus poderes, quienes poseyeron su Miraculous titular, manejaron su poder, el cual es el de crear vida imbuyendo una determinada emoción en un objeto mediante una pluma con energía concentrada. Ejemplos tenemos a Fist, sentimonstruo creado personificando la gula. La creación de un individuo suele ser simplista como abstracta, según la definición que se le desea imbuir a la hora de crearlo. El abanico es una herramienta necesaria para activar el poder para crear un sentimonstruo a diferencia de los demás portadores. Sin embargo, aunque se haya hecho hipotéticos resultados de lo que pasaría si Sigi y Roar usaran irresponsablemente sus poderes, Duzu concentraría ese poder que se le introduce en una pluma. Él o ella lo haría en una mano y traspasaría esa misma energía en un objeto como tal para dar vida al ser que desea crear y manifestar. La pregunta sería, ¿Cómo sería el sentimonstruo? Recordemos que un sentimonstruo representa el grado de emoción que se le añade a una pluma, y sabiendo cuán pasionales y eufóricos son los Kwamis, la emoción que concentraría a Duzu se extralimitaría manifestando un sentimonstruo con ciertos aspectos desequilibrados, llegando al punto en que sean inconsistentes en existencia misma, lo cual esto aplica cuando el fin es benigno o maligno. ¡Sí! Natali necesita tranquilidad, Duzu, silencio. Sí, por supuesto, lo siento. De la misma manera con Nuru, pero su caso es relativamente diferente al ser de la similar índole del concepto de Duzu. Para entenderlo mejor, Nuru es el Kwami de la mariposa, Kwami que habla en nombre del concepto de la transmisión. La transmisión es un concepto amplio que se aplica a una gran variedad de situaciones en las que algo se envía o se transfiere de un lugar a otro. Kiebre Lagre, su predilecto portador, nos ha mostrado muchas ocasiones cómo puede subvertir dificultosamente este poder, llevándola a dimensiones nunca antes vista, llegando al punto en que este pudo hacer que sus Akumas pudiesen incluso almacenar mucho más poder, incluso con la capacidad de romper la barrera que otorgaba a los Magical Charms con la finalidad de repelerlos, es decir, a los Akumas. La transmisión de este poder analógicamente equivale a lo que pasa en una comunicación tradicional entre individuos. Hawk Moth es el emisor, su víctima es el receptor, y el Akuma es el canal, y el poder es el mensaje que la víctima receptaría adquiriendo un enorme poder en el proceso. Si bien Nuru requiere de esta dinámica para ejercer su poder de forma desatinada como los demás Kwamis, independientemente si usa o no un insecto como un canal para su transmisión de su poder, en la vida misma existen excepciones, y Nuru puede ser una de ellas. Tan servicial y condescendiente, Nuru es alguien que gusta mucho del altruismo. Sin embargo, en la serie, al igual que casi todos los Kwamis, Nuru es emocionalista, y para nada imparcial, por lo que le sería difícil el hallar al portador correcto a la hora de ejercer el bien en un determinado espacio. Por lo tanto, su esfuerzo en encontrar ese poder de transmisión sería palpable. Si no, por consecuencia misma, dicho portador recibiría tanto poder que su cuerpo no lo soportaría explotando en el proceso. Es como cuando sobrecargas una batería. Llegamos aparentemente a la mitad de este video insertando en este top al Kwami de Long, el Kwami del dragón y que existe en nombre de la perfección. Para entenderlo mejor, la perfección se asocia con un estado ideal en el que no hay fallos, defectos o carencias. Sin embargo, el concepto de perfección es complejo y multifacético, y puede interpretarse de diversas maneras según el contexto y la perspectiva individual. El concepto de Long se encarga de armonizar y equilibrar la existencia misma, en el que las cosas en determinados planos puedan coexistir con tranquilidad, lo cual podemos intuir que éste nació cuando Plagg hizo que los dinosaurios se extinguieran, dando paso a la evolución de los seres humanos como el clima mismo del planeta Tierra, el agua, el rayo, la niebla y otros elementos que bien el portador podría desbloquear en el dominio de este poder. Ahora bien, si Long usara irresponsablemente su poder por alguna razón desconocida, desataría desastres naturales desencadenando tsunamis como maremotos, tornados como huracanes, ventiscas tajantes como tifones interminables, razón por la que este poder podría provocar no solo la destrucción de hábitats de ciertos animales, sino también la periódica extinción de ciertas especies, cosa que si usara con mayor frecuencia este poder, extinguiría la vida en la Tierra. Permítame contarle las hazañas que un ser mágico como yo le ayudará a cumplir cuando haya dicho las palabras mágicas. Sass, el Kwame de la serpiente, que representa solemnemente el concepto de la intuición, concepto que permite al Kwame retroceder o rebobinar hasta cierto punto el tiempo. La intuición es un proceso cognitivo complejo que nos permite comprender o conocer algo de manera inmediata, sin necesidad de un razonamiento consciente o una deliberación lógica. Se asocia a una percepción interna o un presentimiento que nos guía hacia una decisión o una comprensión sin necesidad de analizar información o argumentos. Como cualquier otro Kwame, Sass tiene la capacidad de brindarle a un portador la capacidad de rebobinar el tiempo para corregir una acción mal realizada, cosa que, como ya se ha visto en el capítulo de Fimeral, Sass tuvo que usar su poder contingentemente para evitar que el antagonista ganara por descuido de la protagonista desencadenando caóticas consecuencias, las cuales son intervenciones de la realidad misma trayendo cosas no deseadas en el punto en que usó su poder con justos fines en el que el punto que éste deseó retroceder, la volatilidad de su poder siempre acarreará resultados como los que se vieron en este capítulo. El umbral o lado oscuro de este poder que por voluntad no puede controlar es la alteración efímera de la realidad. Puede que las pocas veces no haya afectado bastante como aquel capítulo, pero en teoría, si se usa este poder repetidamente, llegaría al punto en que los resultados sean intermitentemente, que bien requeriría de un look y charm para restaurarlo. Plagg en cuarto lugar sabiendo de lo cuán volátil que es a nivel de poderes. Antes de comentar confusiones sin mirar y escuchar lo que tengo que mencionar, vamos en orden. Plagg es el Juami del gato negro, por tanto, eso lo vuelve el representante de uno de los principales conceptos que dieron paso a la teórica creación que impera en el mundo de la astronomía y la ciencia en lo particular, la destrucción. La destrucción es un concepto amplio que abarca una gran variedad de fenómenos que causan desaparición, el daño o la ruina de algo. Es un fenómeno complejo con importantes consecuencias sociales, económicas y ambientales. Por muy sencillo que sea este concepto que alberga en Plagg desde su nacimiento, también es complejo e inconmesurable el nivel de destrucción misma que desata su paso. Si bien de por sí el portador puede hacer que controladamente ese poder sea un bien o un mal, por muy justas o caprichosas que sean las razones de Plagg, este Quami desde el principio, como lo menciona Wanfu, jamás ha tenido autocontrol. Puesto que no es de extrañarse como la historia humana ha descrito la extinción de los dinosaurios cuya atribución se la puede hacer en que Plagg era un desalmado causando la muerte de unas criaturas carentes de raciocinio. Únicamente en lo que deseo enfocarme es en el que Plagg del pasado y no del presente, ya que a lo largo de la historia causó ciertas desapariciones y alteraciones que a día de hoy dejan a muchos intrigados en formular varias teorías, como la inclinación de la Torre de Pisa o como la utópica civilización de Atlantis. Acciones mágicas como esas desencadenaron retrasos en el avance de todo ámbito en la humanidad, por lo que se puede intuir que el nivel de destrucción que Plagg posee supera exponencialmente el de Roar siendo catalogado como uno de los cuames más peligrosos y problemáticos que los guardianes tuvieron que lidiar en son de compatibilizarlo con alguien. Eres el mejor Cat Noir que he tenido, Adrien. Pero ya no debemos ser tan cursis, ¿te parece? Antes de la creación viene la destrucción. Palabras citadas por el mismísimo Bills, Dios de la Destrucción. Puesto que olvidé mencionar que la creación es producto de la destrucción, por lo que Tiki nacería después de Plagg. Este debate está abierto en los comentarios. Tiki, Kwami de la Mariquita en representación del concepto de la creación. La creación evidentemente es un concepto complejo y multifacético que ha sido abordado desde diversas perspectivas a lo largo de la historia. La comprensión de la creación en sus diferentes dimensiones nos permite comprender mejor nuestro lugar en el universo, el significado de la existencia humana y el poder de la creatividad para transformar el mundo. El Lucky Charm es el poder imperante en ella, permitiéndole crear cualquier cosa. Claro, con el debido aportador porque se ha evidenciado en la serie que tanto Plagg como Tiki, de quien se trata este top, la creación misma también puede desatar destrucción a su paso cuando la creación misma supera escalas planetarias, más cuando ésta tenía un serio apetito en despertar su nueva adicción al galet. Teniendo en cuenta esos primitivos y teóricos comportamientos que Plagg ha tenido a la hora de extinguir a los dinosaurios, si se viera otra ocasión en la que Tiki usa peligrosamente su poder, lo que veríamos ya no sería un galet gigante del tamaño de la tierra, sino que desataría consecuencias destructivas y cataclísmicas como Plagg. Pero peor, la primera vez que Tiki ha tenido esos apetitos voraces fue cuando la humanidad descubrió el chocolate, haciendo llover barras de chocolate por una semana. Si bien esa hambre conlleva tener esa desatinada mentalidad, no hemos de esperar cómo usaría sus poderes y optara en crear cosas que no fuesen comida. Sería iré únicamente el primer caso de un Kwame que enloqueció por poder. Yo creía Don Marinette, pero quiero más. El puesto de plata lo lleva Fluff, Kwame del conejo, cargando el manto del concepto de la evolución, es decir, el tiempo y al mismo tiempo, ser el Kwame más peligroso en el universo al tener un poder tan poderoso, evidentemente que sobrepasa con crece los de Tiki y Plagg. Si me permiten definir y tener en cuenta este concepto, la evolución abarca diversos ámbitos del conocimiento humano, desde la biología, la paleontología, hasta la filosofía y la teología. En esencia, este concepto llega a definirse como el cambio en las características de las especies a lo largo del tiempo, dando lugar a la diversidad de vida que observamos en la Tierra y en cualquier otro planeta con tales características. Fluff se encarga de la continuidad de las cosas a un nivel metafísico, teniendo un debido orden y encaje del que no tiene que ser interrumpido bajo ningún concepto, o las consecuencias serían mucho más catastróficas, proporcionándole al portador la habilidad de poder viajar en el tiempo, cosa que no cualquiera puede obtener así sin más este poder. El sentido de responsabilidad que tiene que forjar debe ser incomparable e imparcial. La activación del poder de Fluff no sería tener acceso a la madriguera al ser un poder inherente del traje que le proporciona al portador, dado su control. Si bien hemos visto como el poder de la intuición ha hecho que ciertas cosas históricamente vinieran de la ciudad de París intermitentemente, entonces el caso de Fluff sería similar, pero aún peor. Piénsenlo, al tener el control del tiempo, evidentemente tiene la habilidad de desplazarse en cualquier punto de este. Pero el misterio a través de este viaje ejecutado y misterioso desata la incógnita de qué consecuencias se producirían en el proceso. La intensidad de ese viaje consecuentemente equivaldría a una fragmentación de la realidad donde ni siquiera el Lucky Charm podría restaurar los daños propinados a un determinado espacio. Esto lo evidenció en Cat Blanc, cuando este poder al parecer solamente restauró la luna y no el daño que provocó el propio Cat Blanc. Al ser la creación y la destrucción parte de la realidad, un predominante y primerizo concepto, al moldearse, también lo hacen los conceptos alterando su naturaleza, teniendo irreversibles resultados. ¿Será breve o fue la cena? ¿A qué hora será ayer? ¿Ya era mañana? ¿Cuando sea pasado mañana? ¿Será ayer otra vez? Al no tener una semejanza animal en su apariencia, Gimmy llega a ser el Kwami del todo, el artífice de todos los conceptos existentes en el universo de Miraculous Ladybug, la realidad misma. La realidad puede definirse como aquello que existe de forma independiente de nuestra mente y percepción, es decir, este concepto abarca todo lo que existe en un universo, tanto lo que podemos observar y medir como lo que aún no conocemos y no podemos comprender plenamente. Gimmy es el dios abrámico de Miraculous Ladybug, papeando a todas las religiones existentes dentro de esta serie. Bien, al no tener una forma chibi como se ha visto en toda la serie, es fiable pensar que también tiene la capacidad de comprimir su forma como cualquier otro Kwami. Sin embargo, este ser solamente es llamado humanamente para conceder deseos, y siendo objeto de estudio para los autores que tenían en proceso de escritura el Grimorio, libro en el que alberga un conocimiento aún misterioso, razón por la que no se puede decir mucho de este Kwami como tal, salvo la revelación de que cada Kwami tiene su verdadera forma en el que pueden controlar eficazmente sus poderes conceptuales. Gimmy es básicamente el administrador del sistema, que si es llamado y este no tenga el afán de conceder deseos, este podría hacer y deshacer con la realidad, literalmente. Incluso al poseer el poder absoluto, está cito pensar que Gimmy también tendría el poder de reinventar los conceptos ya creados por él. De por sí ya es un dios, no necesita tener una pequeña forma para descontrolar su poder, ya que sería muy irresponsable y contraproducente por parte suya. Los misterios que rodean en Gimmy todavía son objetos de debate en la comunidad de Miraculous Ladybug, midiendo la capacidad de sus poderes, abarcando interrogantes existenciales, e inclusive ser material en paralelizar a ciertas religiones. Más cuando añadieron la existencia de los multiversos, llevando a la idea de que existe un Gimmy en cada universo paralelo, indicando que existe un misterioso ser que resulta ser aún superior a Gimmy, que resulta ser su creador con la adjudicada responsabilidad de hacer que las cosas en sus universos tengan sus debidos balances y equilibrios. De lo contrario, al no tener absolutamente nula información sobre este ser en lo particular, Gimmy no sería el ser más poderoso, sino el que lo creó hasta entonces, por lo que es claro dictaminar que Gimmy es el Kwame, por hecho y derecho, el más poderoso que se ha visto en la obra. Y dime, según tú, ¿cuál es el Kwame que para ti es el más peligroso además el de Gimmy? He de mencionar que las ideas proyectadas y pronunciadas en este video no son más que un punto de vista personal, no es la verdad absoluta, invitando al crítico debate en la caja de comentarios. He de mencionar que si gustas suscribirte en este canal, apoyarías el crecimiento de esta comunidad, y de la misma manera dejando tu poderoso pulgar arriba para que este video se propague en recomendación. Bueno, soy Snowdexmen y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga. Una disculpa de antemano por la ronqués de mi voz, no podía darme el lujo de que la bronquitis y la fiebre me doblegaran, pero estaré bien.